¡Suscríbete al canal! Como yo, cada cual en su misión Vos haciendo tu camino, yo cantando esta canción Cuando cae la noche azul Luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a cazar, todos salen a cazar Devoramos a otros Sin creer en nosotros Nuestro instinto animal es así ¡Vamos! Cuando cae la noche azul Luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a cazar Cuando cae la noche azul Luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a cazar Todos salen a buscar Su amor Muchas gracias